de la fantasía televisiva, otros en cambio no quieren ver la realidad. Nos hemos vuelto conformistas y apáticos. Mexicano, date cuenta, ¿qué está pasando con tu patria? Ya no estamos conquistados por otro país invasor, pero la corrupción, la violencia, el narcotráfico y sobre todo la ignorancia nos aqueja. La ignorancia que nos hunde cada día más. El no prepararnos para el mundo actual acarrea que dependamos de personas que literalmente juegan con nuestras ideas, nos tratan como títeres. ¿Les recuerda esto a los partidos políticos? ¿A los líderes de organizaciones? ¿A los sindicatos? Oye, mexicano, es tu patria. Infórmate de lo que pasa en tu país y obten tus propias conclusiones. Joven, es momento de empezar la guerra pacífica. Nuestro frente de batalla serán las aulas y nuestras armas los libros. Político, si el pueblo te ha dado el privilegio de representarlo, sirve como es. Deja de pensar en tus intereses. Querido pueblo, dejemos las quejas y obtengamos más soluciones. Por lo tanto, yo los exhorto a que nos mantengamos firmes, inconmovibles y progresando siempre en el bienestar de México. Plenamente conscientes de que nuestro esfuerzo no es en vano. Y empezando por cuidar nuestra pequeña pero gran ciudad. Pues en el furor de la cruenta batalla, allá en la loma de los Nogales, cuando el cañón con estruendo estalla, el francés cayó en medio de los maizales. Gracias. 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 De conformidad con lo estipulado en el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores correspondientes al ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Elías Luciano Figueroa Estrada, comandante de la 44 zona militar. Gracias. La Comandancia de la 44 Zona Militar y autoridades municipales agradece su asistencia a este significativo evento que tiene como finalidad preservar el hecho de armas histórico que fue la batalla del 3 de octubre de 1866 así como la celebración del centenario de la creación del Ejército Mexicano. Muchas gracias. Invitamos también a darle un aplauso a todo el personal que participó en la representación, a los alumnos y el personal militar y a los perudos del caballo. Bien, compañeros. Asimismo, invitamos a la banda de música de la estaba región militar para que nos deleite con algún... Muy bien, señores, muy bien. Aquellos niaguatecos, córrele, platón de niaguatecos, cantadores de África, córrele, son los que se encuentren allá atrás. Un fin de día, un fin de día, ven para acá. Personal de la banda. 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 Así que la verdad es que mi mamá la han descubierto que me apreciaron muchísimo. Entonces creo que es un cuento. ¡Ay! 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 Y cuáles van a daño. Siempre que esta representación para recordarnos, que ya no la vi con la receta. Creo que este es el último para... Bueno, ya se quedó para la receta. ¡Ay! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Aquí! ¿Y está ahí? ¿Dónde vas a hacer ahí? ¿Dónde vas a hacer una? En la cabrera. De dónde va a ser la cabra de la barba. Gracias. Gracias. Gracias.